Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en esta nueva sesión, en donde se tratará un tema de vital importancia para el Tribunal Supremo Electoral y para la ciudadanía en general. Bueno, coincide precisamente el tema con ciudadanía. Es el tema a abordar justamente por el doctor Gabriel Aguilera, de quien no diré nada más que las anteriores presentaciones han sido excelentes. Es suma cum laude para el doctor Aguilera y, por supuesto, enriquecedora de nuestro acervo cultural, democrático y demás. Por lo tanto, creo que en aras de aprovechar el tiempo, cedemos el espacio desde ya al doctor Aguilera. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Como siempre, para mí es un gran gusto estar con ustedes, compañeros y compañeras que sirven en los diversos niveles del Tribunal Supremo Electoral. Y vamos a continuar con estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de las últimas sesiones. Hemos visto los elementos que hacen funcionar a la democracia. La democracia es un concepto central en la calidad de vida, pero necesita para ser efectiva de mecanismos. Y eso es lo que hemos estado viendo cuando estudiamos la república, cuando estudiamos la representación, cuando discutimos qué era la soberanía. Vimos diversos aspectos de esa construcción que permite que la democracia sea efectiva. Y hoy vamos a ver un cuarto que es la ciudadanía, que está desde luego vinculado a los elementos que hemos visto anteriormente. Es otra manifestación. Es otra manifestación. Pero entonces, todos usamos la palabra ciudadano. Es bastante común. Pero ¿qué significa exactamente la ciudadanía? Veamos el próximo cuadro. Aquí tienen ustedes dos definiciones del lado derecho. Vean lo que dice lo primero. Es una persona, desde luego. Solo los seres humanos son ciudadanos. Pero es miembro activo de un Estado. O sea, pertenece a un Estado, pero no en forma pasiva, sino en forma activa. ¿Por qué activa? Porque es titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes. Esto ya lo vimos anteriormente, particularmente en el modo sobre representación. El ciudadano tiene derechos y a la vez tiene deberes y todo eso está regido por la ley. Por eso la democracia implica la vigencia de un Estado de derecho. Este concepto lo discutimos el año pasado. Quiere decir un Estado regido por la ley. Y cuando decimos una persona miembro activo de un Estado, quiere decir que si uno no pertenece a un Estado, no puede ser ciudadano. Pero actualmente es muy difícil imaginar una persona que no pertenezca a un Estado. Todavía a principios del siglo pasado se podía pensar en grandes poblaciones aisladas de Estado moderno. Cuando no había terminado, por ejemplo, la expansión colonial en África. Claro, eso no significa que los Estados africanos no tuvieran Estados antes de la llegada de la conquista europea. Por supuesto que lo sabía. Pero en cambio había otras regiones de África donde no había ninguna organización estatal. Pero actualmente con 193 Estados no se puede pensar en una persona que no esté viviendo en el ámbito de un Estado. Inclusive aquellas tribus originarias que no tienen contacto con la civilización actual, por ejemplo, algunas tribus en lo profundo del Amazonas, en Perú y Brasil, no están vinculadas, pero están adentro del Estado. El Estado incide sobre ellas porque las protege, para que no tengan contacto con la civilización, porque ese contacto podría serles fatal por la contaminación de enfermedades que esas comunidades no conocen. Pero en fin, un ciudadano tiene que pertenecer a un Estado. La segunda definición es, en alguna forma repite lo de la primera. El ciudadano no es una persona pasiva, sino que interviene en los asuntos del Estado porque los puede elegir a sus gobernantes y nuevamente implica derechos y deberes. Esto es otra forma de expresar lo que ya discutimos cuando vimos el tema de la soberanía. Y finalmente, y esto para variar dirían mis abuelitas, el término se origina en el latín, en el latín clásico de la antigua Roma, donde civitas, ciudad, y ahí viene ciudadano. Es otro ejemplo de cómo términos que implican conceptos generados en la antigua civilización romana todavía siguen influyendo en nuestro tiempo. Y por eso, veamos el próximo, por favor. No vamos a repetir lo que ya hemos analizado varias veces. El concepto y su implementación se dio durante las civilizaciones de la Grecia y la Roma clásica. Ya lo hice, les pongo el dibujo solo para recordarles que ya lo hemos discutido a fondo. La idea del ciudadano, de la persona que pertenece a un Estado, que tiene derechos y que tiene deberes, se originó en Grecia y se desarrolló en Roma. Y en el dibujito tienen ustedes a los ciudadanos que están en el extremo derecho. Y lo que ya les dijimos antes, que en esas civilizaciones, con todo lo grandioso que fue, que han desarrollado este concepto que es una de las semillas de la democracia, sin embargo, lo hacían exclusivo porque excluían de la ciudadanía a la mayor parte de los habitantes que están en las plataformas del lado izquierdo. Las mujeres, lamentablemente eso, ya vimos que la plena ciudadanía de las mujeres se logró hasta el siglo pasado, ya avanzado el siglo pasado. Bueno, imagínense, los esclavos, y esto es triste decir, porque uno piensa que la esclavitud desapareció completamente y sin embargo todavía hay situaciones de esclavitud en algunas partes del mundo, con otras manifestaciones, pero es esclavitud por siempre. Y luego, la ciudadanía siempre ha excluido a los extranjeros. Esto de que los extranjeros no son ciudadanos, pues se explica por lo que vimos en la primera diapositiva. Si para ser ciudadano hay que pertenecer a un Estado, entonces si el ciudadano de un Estado se traslada a otro Estado, pues no es ciudadano de ese Estado. Por lo menos así se pensaba que funcionaba la ciudadanía hasta hace muy poco. El concepto empieza a ser cuestionado. Eso lo vamos a ver al final de esta exposición, porque ya estamos, eso estaría entrando en un terreno novísimo, ¿verdad? Pero en términos clásicos, si yo no soy, si yo me he trasladado, por ejemplo, recibir algo a Brasil, estoy ahí de visita, turistas, negocios, estudiando, lo que sea, yo no soy ciudadano de Brasil, yo soy ciudadano de Guatemala, yo pertenezco al Estado de Guatemala. Pero los extranjeros siempre desde el principio se consideraban que no eran ciudadanos. Pero no es necesario que nosotros insistamos en la historia que cuenta este dibujo, porque ya lo vimos de sobra. Vamos a ver a continuación una pequeña peliculita que conversa sobre lo que significa ser ciudadano hoy en día. Pasémosla, por favor. Pasémosla, por favor. Pasémosla, por favor. Yo soy el ciudadano y es un gusto poder compartir y compartir con ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante para todos y todas. Trataremos el concepto de ciudadanía. ¿Saben qué es eso? Compensemos. No perdamos el tiempo. ¿Qué es ciudadanía? Es el vínculo que relaciona al individuo con el Estado al que pertenece. Un ciudadano responsable se caracteriza por... Un ciudadano responsable se caracteriza por... Tres, cumple las leyes y normas que riquen en la convivencia social. Cuatro, es amable y procura los buenos modales. Cinco, paga los impuestos y promueve y exige la transparencia en el buen uso de los bienes. Seis, participa identificando problemas y proponiendo soluciones. Siete, actúa bajo principios de respeto y tolerancia a la pluralidad y diversidad. Ocho, cuida los bienes públicos y colabora con su preservación. Nueve, respeta el ambiente y hace un uso adecuado de los recursos. Tienes, contribuye a preservar la identidad y el legado cultural de las diversas comunidades que conforman el país. Once, aporta tiempo, talento y recursos en favor de su comunidad. ¿Has comprendido ahora lo que implica la ciudadanía? Como ciudadanos de un país, es importante que tengamos conciencia de que tenemos derechos y responsabilidades. Para ello, es necesario que ejerzamos una ciudadanía responsable. Medirán de una participación activa para que en conjunto podamos dar resolución a los problemas que no son comunes. Todos y todas, tenemos la posibilidad de cambiar las cosas que consideremos como colectividad estar mal. Solo falta voluntad y valentía. Espero que pongas en práctica lo que has aprendido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Como vieron, compañeras y compañeros, este video presenta una imagen ideal de lo que debería ser el ciudadano, pero sobre todo enfatiza en algo que aparecía en las definiciones. El ciudadano tiene que participar, no puede ser pasivo, tiene que ser activo y tiene que intervenir. Y participar no es solamente ir a votar, sino que estar permanentemente observando las situaciones de su comunidad y buscando intervenir en forma positiva para el tratamiento de situaciones y problemas que surjan en el entorno de uno. Ojalá todos pudiéramos pensar así y actuar así. Ahora vamos a ver un término que creo que no había aparecido hasta el momento. ¿Qué es la nacionalidad? ¿Por qué razón lo estamos trayendo? Pues porque está íntimamente ligado a la ciudadanía. Si decimos que el ciudadano es una persona que pertenece a una nación, a un estado, eso se denomina que es nacional. Nacional de un estado. Que es entonces, por ejemplo, por eso vamos a entrar ahora a conversar sobre lo que es la nacionalidad para entender su vínculo con la ciudadanía. Veamos el siguiente cuadro. O sea que según esa definición, la nacionalidad es una situación, el estado de una persona, dice, que nació en un país o bien que se nacionalizó en ese país. Y eso da un carácter específico. Pero vean la siguiente frase. La nacionalidad implica la relación de identidad. O sea, uno se identifica. ¿Con qué cosa? Con la historia de un país, con sus costumbres, con su idioma o con su lengua, desde luego lo habla, es su idioma o su lengua de nacimiento. Con las instituciones, con la cultura, con la religión. Al nacer, en el caso de la ciudadanía originaria, una persona de niño va conociendo que pertenece a un país determinado y se va compenetrando, desde luego, de su idioma, ¿verdad? Aprende a hablar en el idioma del país de una nación. Se va compenetrando de su cultura, de su religión, de sus costumbres. Uno va adquiriendo gusto, por ejemplo, por la comida del país, uno va adquiriendo gusto por la música. Uno conoce la historia del país y uno va desarrollando un vínculo de pertenencia que lo hace a uno nacional. Eso es cuando uno nace en el país. Alguien puede optar por no haber nacido, pero acogerse a ese país, que es la nacionalización, la vamos a ver en detalle posteriormente. Pasemos al siguiente cuadro. Yo imagino que los que vienen en la capital o los que vienen en la capital más de alguna vez han pasado caminando delante del edificio ese de Lisbeth, ¿verdad? Y si no le han prestado mucha atención al mural que está enfrente, les sugiero que la próxima vez paren unos minutos y pónganse a a verlo, el mural de González Goyri. Aparte que es una obra de arte hermosa que conviene apreciar, ese mural describe la formación de la nacionalidad guatemalteca. y ahí se trata de ilustrar, yo creo que Goyri lo logró muy bien, que fue el choque de dos culturas, la cultura de los pueblos mayenses que habitaban lo que ahora es Guatemala y la conquista violenta de los españoles, ese choque de culturas creó el embrión de lo que después fue la la nación guatemalteca, es decir, un pueblo que étnicamente es presentar características de los grupos étnicos que convirtieron en ese choque de culturas, pues, cerca de la mitad de la población, en alguna época era la mayoría, pertenecen a los, a las etnias mayenses, o sea, de los pueblos originarios, la otra mitad son lo que llamamos ladinos, yo mismo soy ladino, por ejemplo, que en realidad somos mestizos, porque étnicamente somos una mezcla de ambos del ADN que tenían los pueblos originarios y el que trajeron los españoles, y una minoría, pero muy pequeña, de población blanca, muy poco, es casi 5% de la población, no pasa el 5% de la población, en fin, la nación guatemalteca no es que haya surgido inmediatamente, sino que se fue creando a lo largo de los siglos de la colonia y después de la república, pero ya tenemos una nación guatemalteca dentro del estado guatemalteco, somos un estado nacional, es decir, una nación que tiene su estado. Ahora buscamos cómo jurídicamente se define la nacionalidad, pues la constitución política de la república no contiene una definición, sino que esta definición más bien nos la da la ley de nacionalidad. Pasemos, por favor. La ley de nacionalidad define la nacionalidad guatemalteca como un vínculo jurídico y político, dice, que es legal y que es político entre quienes la constitución de la república determina y del estado de Guatemala. O sea que este artículo primero sí refiere a la constitución, no para que la constitución defina qué es nacionalidad, sino que define quiénes tienen derecho a considerarse nacionales, quiénes son nacionales. Y el segundo elemento del cuadro define el vínculo que tienen los guatemaltecos con la nacionalidad guatemalteca y dice, un nexo de carácter social, una comunidad de existencia, intereses, sentimientos, implica derechos y deberes recíprocas. Comunidad de existencia quiere decir la idea de que los guatemaltecos, aunque pertenezcamos a diversas clases sociales y pues seamos de diversa ascendencia étnica, todos pertenecemos a una comunidad, que es la comunidad de los guatemaltecos, que existimos en común y que por consiguiente tenemos intereses y sentimientos. Los sentimientos son claros, los sentimientos son importantes en nacionalidad, porque a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho la música de marimba, nos gusta la comida típica, nos exalta ir a ver la belleza del lago de Atitlán o caminar por antiguo o ir a las montañas del altiplano o ver el oriente, todo eso nos gusta, nos sentimos contentos cuando decimos somos chapines, eso es sentimientos que somos comunes, que los tenemos nosotros guatemaltecos, desde luego no lo tienen en otros países, otros países tienen sentimientos para sus naciones y también tenemos un amor a Guatemala, a la bandera, a sus símbolos y al país. La nacionalidad es un sentimiento muy fuerte y cuando es necesario la nacionalidad lleva a las nacionalidades de un país a inclusive afrontar riesgos hasta de su propia vida por defender al país a la nación como ha sucedido en aquellos países que van a las guerras y implica derechos y deberes recíprocas ya sabemos que es característica de pertenecer a un estado ahora la constitución sí se expande sobre nacionalidad veamos lo siguiente poquito pequeña la letra pero miren entonces como la ley de nacionalidad decía es la constitución la que va a decir quienes son nacionales y aquí la constitución en el artículo 144 responde bueno son guatemaltecos de origen es una de las formas de calificarse la nacionalidad de origen los nacidos en el territorio de la república de guatemala naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero se exceptúan los hijos de diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados a ningún guatemalteco de origen puede privársele su nacionalidad esto es importante todo aquel que nace dentro del territorio de guatemala es guatemalteco no importa quienes sean sus padres supongamos que viene una pareja de mexicanos a guatemala y por cualquier circunstancia la señora estaba embarazada y dio a luz en guatemala pues ellos son mexicanos pero el hijo o hija tiene derecho a la nacionalidad guatemalteca cualquiera que nazca territorio guatemala con excepción de los hijos de los diplomáticos por ejemplo el embajador alemán y su esposa tuvieran una hija acá si nacieron en el territorio guatemalteca pero ellos representan a otro estado y en teoría el territorio de la residencia y la oficina de la embajada alemana son territorio de Alemania entonces esa niña no es considerada guatemalteca esa es la excepción por lo demás cualquiera que nazca aquí es guatemalteco y luego el último párrafo es importante no se le puede quitar la nacionalidad a un guatemalteco no se puede decir usted le vamos a quitar la nacionalidad ya no es guatemalteco no lo permite la constitución no importa que haya hecho algo malo hasta puede haber sido como decía en el pasado durante la guerra traición a la patria igual sigue siendo guatemalteco nadie el estado no le puede quitar la nacionalidad una persona puede renunciar a la nacionalidad pero por su propia decisión el estado no lo puede hacer ahora entonces hay pero también inclusive como ven ustedes dicen que si nació en dentro de un avión o un marco en alta mar también es es nacional y si nació en el extranjero pero uno de los dos padres es guatemalteco también se considera nacional de guatemala en ese caso es diferente una forma es que alguien nació en guatemala el territorio está bien claro pero nació afuera digamos al revés del ejemplo que les puse una pareja se va a está viviendo en méxico por razones de trabajo ahí nace su hijo son guatemaltecos nació en méxico sí pero el hijo lo va a inscribir al consulado es guatemalteco esos son dos principios que también vienen del tiempo de la cultura humana clásica el término yus solis quiere decir el derecho de la tierra es decir que el que nació en una tierra a esa pertenece y el yus sanguin es el derecho de la sangre según sea la sangre de los padres o en el caso que dice nuestra constitución de uno de los dos también en ese caso sería guatemalteco hay países que solo usan uno u otro de los conceptos el yus sanguin y el yus solis pero en guatemala la constitución reconoce los dos ahora la segunda forma de ser nacional de guatemalteco es que alguien se nacionalizó y lo dice el 146 constitucional son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen salvo las limitaciones que establece esa constitución ese es un caso diferente siguiendo con el ejemplo de México alguien de México vino a Guatemala por negocios o por estudios aquí con una chica que se casó aquí hizo su vida y dice bueno mejor me hago ya le agarré gusto ya le agarré amor a este país y a su cultura entonces mejor requiero pertenecer a este país y se nacionaliza eso es una decisión que una persona puede dejar de su antigua nacionalidad y adquirir una nueva nacionalidad y eso se hace en cualquier parte la mayoría de los países del mundo acepta las nacionalizaciones algunos muy pocos no pero la mayoría sí solo que los requisitos varían este malo lo acepta ¿verdad? y entonces el que se nacionalizó después de seguir un trámite tiene los mismos derechos que el guatemalteco que nació con excepciones por eso dice el 146 salvo las limitaciones que establece esta constitución hay varias limitaciones y yo les pongo entre paréntesis una de ellas una persona nacionalizada no puede optar a cargo de presidente o vicepresidente de la república tampoco de magistrado tampoco de diputado o de juez y hay otros y hay otros cargos que también están limitados ¿esto por qué razón? bueno en ese caso se supone que una persona que se nacionaliza pues generalmente son adultos en parte de su vida le hicieron fuera de Guatemala y como que el estado dice bueno está bien que se hayan hecho nacionales pero no les puedo otorgar porque tienen otro otro origen responsabilidades tan altas y estas limitaciones se dan en todos los países sobre todo la imposibilidad de adoptar a la presidencia o vicepresidencia es casi general en cualquier país para las personas que se nacionalizaron entonces normalmente una persona tiene una nacionalidad ya sea porque nació porque es de origen ¿verdad? o bien porque la adoptó por decisión propia pero hay casos peculiares personas que pueden tener más de una nacionalidad veamos el siguiente cuadro dos nacionalidades ¿cómo es posible? dirán ustedes si estamos enfatizando que hay un vínculo no solo legal y político sino emotivo y cultural a un país ¿cómo puede haber para dos países a la vez? bueno la constitución lo permite en dos casos el 145 dice que los nacionales por nacimiento ojo no por nacionalización por nacimiento originales de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica se adquieren domicilio a Guatemala si vienen y se quedan a vivir acá y expresan su deseo de ser guatemaltecos son considerados como que fueran nacionales por nacimiento ojo estos no son nacionalizados no se considera como que hubieran nacido en Guatemala y eso ¿por qué? pues porque lo que vimos desde el año pasado el imaginario unionista el deseo histórico de que los países centroamericanos algún día podamos ser un solo país reconstituir la Federación Centroamericana entonces si esto es así pensemos que los que nacieron en Honduras Salvador Nicaragua Costa Rica pues si vamos a hacer algún día todos un solo pueblo pues demos esa posibilidad abramos esa puerta cualquiera que venga acá tiene alguien de Honduras y dice yo quiero ser optar a la nacionalidad guatemalteca muy bien hay un trámite por supuesto tiene que ir ante un gobernador y después hacer un trámite un papeleo de inmigración y en el ministerio de los exteriores pero entonces a él no se le extiende un certificado de que se nacionalizó no a él se le declara que es nacionalidad para atacar su DPI es nacionalidad usted guatemalteco como que fuera de nacimiento es un caso especial pero miren lo que dice al final en ese caso podrán conservar su nacionalidad de origen o sea que este persona de Honduras que entró a Guatemala preso su deseo de ser guatemalteco y le consiguieron el estatus de guatemalteco por nacimiento bueno si regresa a Honduras y ya siendo hondureño él no perdió su nacionalidad y eso es muy importante ¿por qué? porque normalmente cuando alguien se nacionaliza de un país que no es el de él está abandonando su nacionalidad desde luego está dejando su antiguo nacionalidad por ejemplo si alguien se va a vivir a Australia les parece raro pero hay casos de guatemalteco que se fueron a Australia y tenemos una pequeña colonia hasta otro lado del mundo ¿verdad? y después de un tiempo quiere hacerse australiano pues está renunciando a su nacionalidad ya no es guatemalteco es australiano pero los centroamericanos no ellos pueden ser este personaje que estamos analizando el hondureño es a la vez guatemalteco y es a la vez hondureño ¿por qué? porque la constitución lo permite la de Guatemala y también la de Honduras un guatemalteco también puede hacerse nacionalidad en varios países centroamericanos este es un caso específico para Centroamérica pero vean el 19 transitorio resulta que esto se le esto abarca también a los ciudadanos de Belice que sean de origen o sea tanto los en el caso de Centroamérica como en el caso de Belice no se aceptaría un nacionalizado pero un ciudadano de esos países de origen o sea que han nacido ahí sí puede optar a hacerse guatemalteco por nacimiento y a conservar su nacionalidad el caso de Belice es diferente Belice no formó parte de la Federación Centroamericana pero Guatemala considera que Belice es territorio de Guatemala que fue injustamente usurpado por el Imperio Británico y ya les he mencionado que tenemos 160 años de estar en en un un debate ¿verdad? por recuperar los derechos de Guatemala y que el caso está actualmente ante la Corte Internacional de Justicia que va a tomar una determinación pero mientras tanto si estamos reclamando que Belice es territorio de Guatemala ¿cómo vamos a negarle a los habitantes de Belice su posibilidad si quieren de que se les conceda la nacionalidad guatemalteca como que fuera como que hubiera nacido en Guatemala por origen? Entonces también un beliceño puede venir a Guatemala a hacer su trámite y recibir también reconocimiento como que fuera guatemalteco por origen y a la vez conservar su nacionalidad beliceña ahí es un poco más complicado porque los centroamericanos pues tenemos elementos culturales comunes ¿verdad? La lengua y costumbres las percepciones religiosas son similares pero beliceños no porque ellos fueron colonia británica tienen otra cultura hablan otro idioma y otras costumbres entonces es un poco más complicado pero la constitución en su afán de fomentar pues el acercamiento con el pueblo beliceño les concedió ese tema ahora vamos a ver un tema que es muy importante para Guatemala en el siguiente cuadro que es la situación de el sector de la población guatemalteca que vive en Estados Unidos no son pocos la cifra exacta no se conoce pero se estima que pueden ser hasta 3 millones de guatemaltecos que están viviendo en Estados Unidos algunos son más conservadores y dicen no son 2 millones y medio o quizás son 2 millones nadie no se sabe pero bueno imagínense compañeros y compañeras si nosotros somos 16 millones aproximadamente y 3 millones de nosotros viven en Estados Unidos pues vaya es un sector considerable de la población guatemalteca que vive en Estados Unidos una parte están en Estados Unidos en condiciones digamos regulares consiguieron visa entraron legalmente a Estados Unidos tramitaron ahí su residencia lograron lo que se llama la Green Card que es el documento que permite a los extranjeros vivir legalmente y además trabajar que es muy importante porque la mayoría de la gente para eso se va a Estados Unidos a vivir pues hay muchos que van en paseo pero los que se quedan ahí es porque buscan trabajo pero hay un sector importante que está en situación irregular son los que se van mojados y los que con tal de llegar a Estados Unidos afrontan terribles riesgos como hemos visto ahora por esa matanza que hubo en Tamaulipas ya que toda la frontera México-Norteamericana está dominada por bandas criminales narcotraficantes que se ceban sobre los los pobres migrantes que vayan en condición irregular y eso es lo que explica también las grandes caravanas de miles de migrantes que van juntos pero ¿por qué van juntos? porque juntos hay seguridad las bandas no le van a caer a una a una caravana de 5 mil personas ¿verdad? pero si van 10 o 5 sí los atacan ¿verdad? los hacen objetos de terribles penurias pero en sí lo cierto es que hay una cantidad de guatemaltecos que están en Estados Unidos como decimos nosotros sin papeles ¿no? incluyendo la migra y otros que están normales ahora de esa cantidad de guatemaltecos un gran porcentaje nuevamente cifras así precisas no hay buscan nacionalizarse o sea ser aceptados como ciudadanos de Estados Unidos por nacionalización ¿por qué razón? porque hay muchas ventajas pueden acceder digamos a los servicios sociales pueden obtener mejores trabajos como ya como que fueran norteamericanos pueden acceder en mejores condiciones a la educación a la cultura a la salud a la estabilidad entonces efectivamente muchos tratan de ser ciudadanos norteamericanos que les den el anhelado pasaporte norteamericano como es un pasaporte extraordinario que permite viajar por gran parte del mundo sin visa eso no es fácil aún si uno tiene papeles tiene la green card hacerse nacional de Estados Unidos puede durar de 4 a 10 años o sea que es difícil pero muchos no lo han logrado ¿verdad? ahora ¿en qué estado quedan estos guatemaltecos que obtuvieron el pasaporte? ¿se puede decir que ya no son guatemaltecos? fíjense que no porque es peculiar el sentimiento de amor a lo propio el sentimiento chapín el sentimiento nacional se acrecenta cuando uno está en el extranjero yo por lo menos que por razones de trabajo viví un tiempo en Estados Unidos sí fui a esas famosas ferias chapinas que hacen diversos estados en que concurren cientos de guatemaltecos a veces miles para una celebración de nuestra nacionalidad son eventos emotivos porque ahí los guatemaltecos van a escuchar música guatemalteca van a oír marín van a ver bailes van a ver bailes típicos van a degustar comida guatemalteca hay venta de productos artesanales de telas típicas se escuchan declamaciones patrióticas son son muy lindos sus eventos son como grandes fiestas de de exaltación de los chapín de los guatemaltecos que aquí se ven también pero no con yo diría no con esa intensidad la gente no la gente está en Estados Unidos por necesidad porque por reunificación familiar porque buscaban trabajo porque estaban huyendo de la violencia pero no dejan de querer a Guatemala y si se nacionalizaron es porque eso les facilita la vida ahí pero no dejan de ser guatemaltecos entonces pues conservan su su pasaporte guatemalteco y cuando vienen a Guatemala pues usan sus papeles guatemaltecos usan su DPI si han abierto una cuenta bancaria lo hacen con su DPI tienen una doble nacionalidad de hecho en teoría alguien que se nacionaliza podía ir al consulado guatemalteco y devolver su pasaporte y decir mire ya me nacionalicé americano habrá quienes lo hacen no sé puede ser pero yo no conozco ningún caso y desde luego el Estado de Guatemala acepta esa situación porque ya dijimos a nadie se le puede privar su nacionalidad por parte del Estado y es un hecho real una situación que digamos afecta a nuestros conciudadanos y es deber del Estado guatemalteco proteger a sus conciudadanos más bien el deber del Estado guatemalteco es proteger a los guatemaltecos que están en Estados Unidos aunque no tengan papeles protegerlos de la persecución de la deportación ayudarlos darles asistencia jurídica para que puedan regularizar su situación y además protegerlos a lo largo de su trayecto aunque se vayan sin papeles porque lo que priva en el caso de los migrantes son los derechos humanos por eso fue tan extraña esa disposición que había tomado el gobierno antiguo de Estados Unidos el señor Trump y el gobierno guatemalteco de aquel entonces del país seguro porque esa disposición permitía la deportación masiva de ciudadanos de los países a Guatemala para que aquí se les dieran atención y eso no era posible era una medida digamos sin sentido que el gobierno actual del presidente Biden está revirtiendo bueno ahora pasemos a otro punto también interesante veamos el siguiente cuadro y los pueblos indígenas es más o menos el 50% que dijimos nosotros de guatemaltecos pero que origen étnico son los pueblos mayenses en realidad son tres pueblos los mayas que son la gran mayoría luego hay pequeños segmentos que pertenecen al pueblo xinca y un segmento muy pequeño que los garífunas que son de origen afrocaribeño esos tres pueblos junto con los ladinos constituimos la población guatemalteca no incluidos blancos como ya dije antes son muy poquitos bueno cuando se firmó los acuerdos de paz uno de esos acuerdos era el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas y ahí se pedía que se reconociera que la nación guatemalteca es multietnica es decir está compuesta de varias etnias de las cuatro etnias que ya mencioné es pluricultural porque cada pueblo tiene su propia cultura es multilingüe porque aparte del español pues se hablan 22 idiomas y dialectos indígenas eso fue un gran logro producto de la paz después de la cruel guerra que se libró durante la generación pasada antes que eso lo que digamos los indígenas se consideraban nada son parte de los guatemaltecos aquí solo hay una nación guatemalteca y inclusive por el había mucha discriminación racial se consideraba que los indígenas en esa época se les llamaba indios un término que ahora ya no se usa porque es despectivo eran como un sector atrasado a la población y que lo que ese sector tenía que hacer era incorporarse a la cultura y usos y costumbres de la población nadina debían aprender español deberían de cambiar dejar de usar el traje abandonar la espiritualidad indígena y adoptar las religiones cristianas en fin prácticamente como que iban a como que debían desaparecer porque Guatemala tenía una sola cultura un solo pueblo obviamente era una posición racista que viene no solo de la colonia sino también de los gobiernos liberales del siglo XIX fueron inclusive de principios del siglo pasado esto cambió durante el conflicto armado y el acuerdo de paz reconoció esta realidad que digo ya no no somos un pueblo de una sola etnia no somos un solo pueblo somos cuatro pueblos que constituimos una nación y tenemos diversos idiomas diversa cultura y tenemos que reconocer esa diferencia eso no ha sido fácil porque el racismo es una es un prejuicio inconsciente pero ahora inclusive hay leyes contra el racismo o sea hay un caso famoso que se dio hace algunos años un grupo de consultores de un organismo salieron de la oficina y dijeron vamos a tomaros una cerveza inclusive una una funcionaria de origen mayense con su traje llegaron a un restaurante al llegar al restaurante el portero no quería dejar entrar a la compañera que iba con traje indígena porque iba con traje indígena imagínense esto dio lugar a que se aplique una ley contra el racismo una demanda contra el restaurante ahora hacer un acto de eso lo puede llevar a uno al bote hay leyes contra la discriminación racial y otro caso que me me contaron a mí que no deja de tener sus ribetes cómicos es que una abogada indígena con su traje iba caminando en la calle y paró un carro y una señora le dijo ah vos María no andas buscando trabajo porque no necesitas muchacha ¿sabes qué hizo la la abogada sacó de su cartera una tarjeta de abogada saludada señora le dijo mire señora si usted quiere mis servicios profesionales diga mi bufete claro la señora se quedó helada porque su mente racista no podía entender que una persona indígena pudiera ser una profesional del derecho pero así es lentamente estamos venciendo el racismo y la discriminación pero todavía tarda ahora este avance que se logró con los acuerdos de paz tuvo un un revés importante porque los acuerdos de paz establecieron que la constitución república tendría de república tenía que modificarse para consignar efectivamente que Guatemala es es un que la nación guatemalteca es multietnica pluricultural y multilingüe bueno no es que la constitución ignore el tema digamos de de la pertenencia de los pueblos indígenas porque les recuerdo que el artículo 66 constitucional reza Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya el estado reconoce respeta y promueve sus formas de vida costumbres tradiciones formas de organización social el uso del traje indígena en hombres y mujeres idiomas y dialectos es decir la constitución no es ajena a esta realidad pero lo que querían los acuerdos de paz es que fuera más más taxativo más claro que se dijera que somos cuatro pueblos los que formamos guatemala y ahí tiene que haber un reconocimiento preciso aunque ya lo dice la constitución por el artículo que les acabo de leer pero el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas establecía una redacción más contundente y más extensa ahora esto fue parte del paquete que se sometió a una consulta popular en 1999 para ver si se reformaba la constitución para incorporar diversos compromisos que venían los acuerdos de paz y esa consulta popular no se ganó fue rechazada y la constitución quedó como está siempre queda la aspiración por parte de los pueblos indígenas inclusive algunos intelectuales indígenas llegaron a proponer que se aprobara un proyecto de la ley de nacionalidad indígena es decir que se estableciera que Guatemala reconoce que hay una que los indígenas constituyen una nación los pueblos indígenas eso era ir muy lejos desde luego porque si se hubiera aceptado eso prácticamente Guatemala hubiera pasado a ser un estado binacional y eso va más lejos que los acuerdos de paz porque los acuerdos de paz lo que dicen es que cuatro pueblos dentro de la unidad de la nación guatemalteca hay una sola nación guatemalteca aunque puede estar compuesta por diversos pueblos y la constitución no permite algo así como reconocer otra nacionalidad eso no prosperó pero lo menciono por decir que existe pues una inquietud de mayor reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas pero ahora vamos a ver otro otra faceta del tema que nos ocupa que es que dice nuestra legislación sobre ciudadanía pasemos por favor al siguiente al siguiente módulo al siguiente qué pasó con mi pantalla que se ocurrió qué pasó así el próximo por favor este es el 147 constitucional aquí la la constitución se define quiénes son los ciudadanos son los mayores de 18 años de edad y a partir de los 18 años los ciudadanos no tienen más limitaciones que las que establece esa constitución y la ley ya sabemos que la ciudadanía lo que da es permiso o acceder a ejercer los derechos y asumir las obligaciones que tiene un ciudadano en el estado porque 18 años esta este límite si hacen ustedes memoria compañeros y compañeras lo conocemos porque lo vimos desde el año pasado los griegos fueron los primeros que hablaron de ese límite de edad y ahí la la consideración es bueno se necesita cierta madurez para poder asumir derechos y obligaciones un patojo se supone que es un adolescente que todavía está digamos aprendiendo a manejar su vida y su mundo no se le puede pedir que asuma obligaciones o que ejerza derechos no tiene la madurez para eso por eso es un límite de edad ese límite de 18 años es bastante general una buena parte de los países lo usan hay unos que usan límites menores Nicaragua bajó el límite para ser ciudadano a los 17 años pero eso fue una situación especial después de que los sandinistas obtuvieron el control del estado cuando la revolución sandinista derrocó a Somoza el gobierno de Estados Unidos de aquella época que estaba presidida por el presidente Ronald Rian no le gustó el nuevo gobierno nicaragüense y quiso impulsar un cambio de régimen y entonces se impulsó una lo que se llamó la guerra contra una guerra contra el gobierno sandinista esa guerra fue larga y muy cruel e hizo que el estado nicaragüense impusiera el servicio militar obligatorio todos los jóvenes tenían que ir al ejército estaban peleando había bajas y como necesitaba mucha gente en el ejército bajaron el reclutamiento militar de los 18 a los 17 años es decir que todo varón de los 17 años tenía que ir al ejército pero entonces hubo esta reflexión bueno si le estamos pidiendo a estos muchachos que estén dispuestos a arriesgar su vida a derramar su sangre por la revolución a los 17 años pero no pueden votar no tiene sentido no es justo entonces por eso rebajaron el pleno ejercicio de la ciudadanía a los 17 años pero en el caso nuestro se mantiene a los 18 años ahora la ciudadanía al contrario de la nacionalidad si se puede suspender y se puede perder y se puede recobrar de conformidad con lo que preceptó la ley dice la constitución es decir que la constitución establece esa posibilidad de suspensión pérdida y recobro pero como eso lo adjudica a otra ley y luego el hecho de llegar a los 18 años no permite que una persona ejerza absolutamente todos los derechos que tiene un ciudadano porque la constitución establece edades especiales para el ejercicio de determinados derechos por ejemplo para optar a los cargos de presidente y vicepresidente se requieren 40 años porque algo parecido al límite de llegar a la ciudadanía es un cargo de la mayor responsabilidad insume que con el paso del tiempo las personas van adquiriendo responsabilidad tal vez no sea siempre así ¿verdad? pero en muchos casos sí de manera que hay límites esos límites se han cambiado y de acuerdo a lo largo de la historia constitucional de Guatemala los límites se han movido pero actualmente es así luego la constitución ya no establece más detalles sobre el tema de la ciudadanía sino que se los asigna a a una ley específica en este caso asumo que ustedes la conocen compañeros y compañeras que es la ley electoral y de partidos políticos veamos el próximo cuadro por favor eso ya ustedes lo deben conocer por eso rápidamente recuerdo que sí la ciudadanía se suspende por condena firme en proceso penal firme quiere decir ya está firme ya no hay ya no hay recursos pendientes alguien fue condenado tiene que cumplir su condena o sea se le suspende en el ejercicio de sus derechos y de sus deberes porque está cumpliendo una pena que le impuso el Estado o sea va al bote de 5 o 6 años lo que sea 10 años a veces se ponen condenas astronómicas no se ponen condenas de 160 años eso es un fijo porque en otros países esto se llama prisión perpetua pero como la prisión perpetua está limitada por disposiciones de derechos humanos entonces lo que hacen los jueces es que ponen condenas hasta de un siglo es el equivalente pero en los hechos no se pueden extender más de 50 años la prisión pero bueno mientras el año está preso no puede ejercer sus derechos ciudadano no puede votar ni puede digamos hacer uso de otros derechos y también por declaratoria judicial de intervención si alguien padece de problemas mentales también no le podemos pedir que sea un ciudadano participativo como decía en la película que vimos no puede por su estado mental entonces también se suspende pero esa suspensión de ciudadanía termina cuando termina la causa que le provocó alguien cumplió su pena salió ya cumplió ya pagó al estado por el dirijo que cometió vuelve a ser ciudadano y también alguien se curó de un caso de demencia nuevamente vuelve a ser ciudadano hay trámites para todo ello ante jueces ahora desde luego como la ciudadanía está pegada a la nacionalidad si alguien pierde definitivamente la nacionalidad el caso de la persona ficticia que se fue a Australia se interesó más en Guatemala ya renunció definitivamente también ya no es ciudadano de Guatemala es ciudadano de Australia también ejercerá su función ciudadana eso está en la ley que es la ley propia que ustedes manejan bien veamos otro punto ya sabemos que las modificaciones de la ley electoral permitieron ahora el voto en el extranjero ¿cómo es esto? si un ciudadano está vinculado a un territorio ¿cómo va a votar? miren este es una este es una hecho nuevo propio del mundo globalizado y sencillamente hay varias consideraciones pero tres millones de guatemaltecos que si mantienen su ciudadanía tienen derecho a votar pero no pueden hacerlo porque están afuera entonces es obligación del estado permitirles que ejerzan ese derecho ciudadano aunque no estén en territorio guatemalteco y por eso se establecen centros de votación normalmente vinculados son los consulados los consulados al ser parte de las redes de las embajadas digamos se supone que son extensiones del territorio guatemalteco ahí pueden votar y se facilita por el avance de las comunicaciones sobre todo por el desarrollo de las comunicaciones electrónicas es un avance esto no era posible años atrás pero esto tiene que ver con un punto que yo les dije que íbamos a ver antes y que nos va a llevar ahora a la a la última parte de esta presentación que son los cambios que está teniendo el concepto de ciudadanía debido a la globalización y en los cambios mundiales que están que están acaeciendo y eso nos lleva al siguiente punto la ciudadanía global un concepto muy nuevo pero ¿qué significa? el concepto afirma que un ciudadano a la vez que tiene derechos y deberes con su nación dentro de su estado por el hecho de ser humano tiene también derechos y deberes globales hacia toda la humanidad eso es lo que lo que ilustra el cuadro que ven por ejemplo uno de las mayores amenazas que tiene la existencia de la humanidad como tal no solo de una nación no solo de un país no solo de Guatemala sino todos los que vivimos en el globo terráqueo es el calentamiento global y la destrucción del medio ambiente porque los análisis científicos nos dicen una y otra vez que si no se detiene la destrucción del medio ambiente la vida humana se va a hacer cada vez más en forma progresiva imposible de sostener mucha gente oye eso pero después uno dice ¿y cuándo va a ser esto? vamos a empezar a sentir entre 100 años dicen ya no estoy aquí así que no es problema mío y cuándo finalmente vamos a tener que vivir bajo tierra entre 300 años que miren cómo hacen pero eso es irresponsable porque lo que hagamos o no hagamos hoy es lo que va a influir en el futuro y uno tiene un deber con las generaciones que vienen uno no quiere dejarle a sus nietos una Guatemala que ya no exista el lago de Atitlán ni el lago de Amatitlán que ya no existen en los hermosos bosques verdes que todo sea tierra tierra arrasada por la sequía y que hayamos sido inundados por las inundaciones no no queremos eso entonces se supone que la ciudadanía global es un concepto de que tenemos que actuar sobre temas que aunque no tengan que ver y de forma inmediata con nuestro país pero sí afectan a todo el mundo como apoyar por ejemplo los esfuerzos porque la se sustituya la producción de energía que ya no se usen combustibles fósiles a base de petróleo porque eso contamina el medio ambiente lo calienta sino que se use energía limpia por ejemplo a base de hidroeléctricas a base del viento hay muchas formas de combatir ya que ya no se usen carros que funcionan con gasolina sino los carros eléctricos que están funcionando con Tesla entonces son temas que mucha gente le parece miren esa cosa muy ajena ¿verdad? tengo que ver yo con eso tengo que ver es que como para ganarme la vida no estar pensando que se caliente en el medio ambiente pero el buen ciudadano participativo como decía en la película que vimos es el que se preocupa el que participa pero entonces también tiene la calidad la capacidad de ver problemas más allá de lo inmediato eso es lo que a eso apela la ciudadanía global que es un concepto nuevo otro es por ejemplo los esfuerzos que se hacen a nivel mundial para eliminar las armas nucleares otra vez dirá la gente armas nucleares ¿qué tiene que ver con eso? Guatemala no tiene ni ningún país de América Latina tiene lo que es cierto todos los países latinoamericanos son miembros del pacto de Tlatelolco que así se llama que prohíbe las armas nucleares en América Latina pero la la competencia de países con armas nucleares continúa India y Pakistán que son dos países nucleares todo el tiempo están al borde de la guerra la competencia entre Estados Unidos y la China popular se sigue agudizando todos los países nucleares y uno puede decir bueno ¿qué hay que ver? si nosotros nada que ver sí pero un intercambio nuclear entre países como la India o Pakistán o como entre China y Estados Unidos acabaría con la civilización mundial desapareceríamos como las películas de esas desastres que vemos en Netflix un ciudadano debería preocuparse y estar atento a qué se puede hacer para luchar contra la proliferación nuclear aunque uno piensa que no puede hacer nada les pongo el ejemplo de aquella muchacha sueca que preocupada por la contaminación del medio ambiente por el calentamiento global empezó a irse a parar con un cartel frente al Ministerio de Redes Exteriores de Suecia durante varias semanas solo ella a protestar se hizo una celebridad mundial y ahora a ella la escuchan inclusive de Naciones Unidas hablando contra el calentamiento global bueno a eso se refiere el concepto una película que vamos a ver a continuación lo aclara un poco de Naciones Unidas por la ¿Qué es la ciudadanía global y cómo podemos lograrla? Pues, ¿qué es la ciudadanía global? Es la idea que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. No solo dedicamos nuestras mismas vidas, dedicamos las vidas de nuestras comunidades, nuestros países y nuestro mundo. Hay un mundo entero que existe y necesitamos hacer decisiones con el mundo en mente. Es sentido común, ¿sí? Pero nuestra sociedad no tiende a enfocar en la ciudadanía global. El mundo es muy dividido. Nos gusta dividir en países y, como equipos de deportes, luchar para demostrar que somos el mejor. Y esto lo hace muy difícil unir como un mundo jugadores del mismo equipo. Somos acostumbrados a la división. Sin embargo, aunque la sociedad no se ayuda, no es imposible ser un ciudadano global. Hay etapas que se puede tomar para ser un ciudadano global. Seis etapas para convertirse a un ciudadano global. Etapa uno, expandir su definición de comunidad. Es común olvidar que no somos solo un parte de nuestra comunidad eslana. Necesitamos recordar que somos ciudadanos del mundo y debemos celebrar nuestra conexión a la comunidad global. Etapa dos, descubrir los valores del mundo. Cada comunidad necesita tener una colección de valores y la comunidad global no es diferente. Sus valores reflejan los ideales morales que se siguen la mayoría del mundo, como los derechos humanos y la prevención de conflicto. Etapa tres, educarse en políticas y programas globales. Es importante saber cuáles etapas los programas globales del mundo están tomando para trabajar para una comunidad global. Y si no está de acuerdo con las etapas, posiblemente no se debe continuar. Etapa cuatro, participar en organizaciones de movimiento. Si apoya el movimiento, no es suficiente solo apoyarlo por la computadora o en sus pensamientos. Si se quiere hacer un cambio, necesita tomar la iniciativa y participar en el cambio. Etapa cinco, vivir una vida que apoya un mundo sostenible. Necesitamos vivir con el entero mundo en mente. Sabíamos los impactos de nuestras decisiones diarias afectan la calidad de vida del mundo. Por eso tiene un impacto. Bien, esto de la ciudadanía global es un concepto, pero ustedes se preguntarán si se está poniendo en práctica en una forma. Vamos a ver un ejemplo de un sector importante de países que aplican lo que podría considerarse elementos de la ciudadanía global. Veamos el diapositiva que está después de la película. Por favor, la 18 esto es. Es la Unión Europea. Miren, esto es muy interesante. La Unión Europea son 27 países. Bueno, por supuesto, cada quien tiene su nacionalidad, ¿verdad? Y su ciudadanía. Bueno, alguien nació en Francia, pues es un francés y es ciudadano francés, ¿verdad? Otro puede ser un español. En fin, 27 países. Pero existe aparte de eso la nacionalidad europea. Cualquier persona de los 27 países es a la vez que es ciudadano y nacionalidad nacional desde su país es nacional de Europa. Entonces, si un español decide irse a Francia y se queda un tiempo ahí, sea por negocios o por estudios, ¿verdad? Al cabo de un tiempo, se considera que puede ejercer los derechos propios de un ciudadano, en ese caso de Francia. Por ejemplo, puede intervenir en las votaciones de su comunidad, de su municipio. Puede hacer derecho de petición, acceder a servicios sociales sin mayor papeleo. Muy poca cosa. Solo va la mayoría, la municipalidad y ejerce. Puede viajar con su pasaporte francés, con su pasaporte europeo. Es decir que es como una doble nacionalidad automática para millones de personas. Implica también la libre movilización. Puede validar sus títulos si es abogado de España, puede validarlo en Francia. Puede estudiar en cualquier país de ellos. Puede trabajar sin necesidad de tener que pedir un permiso especial. Es español. Va a aplicar a un trabajo en Francia como que fuera francés. Nadie le está pidiendo, pero usted es español, ¿no puede trabajar aquí? No, sí puede. ¿Por qué? Porque es ciudadano europeo. Es un poco... Ustedes habrán reconocido el mismo sentimiento que explica por qué los centroamericanos tienen doble nacionalidad. Es la aspiración de ir más allá de lo nacional y los ciudadanos limitados a un país y llevarlo a un ámbito mayor. En este caso, todavía no mundial, pero sí europeo. Entonces, es un avance muy importante. Suena muy... Un ejemplo muy bonito, ¿no? En la práctica tiene límites. Todo el mundo admiraba este ejemplo europeo hasta que llegó la pandemia. Porque la pandemia lo que provocó es un resurgimiento del interés nacional en sentido estricto. Por ejemplo, los países... A pesar que los 27 países tienen libre movilidad, como les decía. Desde luego, un francés no necesita pedir visa para ir a ningún país de la comunidad. Toma el tren o el avión y se va, y nadie le pide nada, ni pasaporte ni nada. Pero cuando vino la pandemia, muchos países empezaron a poner otra vez controles de tipo migratorio y aduanero en sus fronteras. Inclusive, en vulneración de la normativa existía por el temor de la pandemia. Y además, países empezaron a decir, bueno, si tenemos medicinas, las vamos a conservar primero para nuestra gente. Los que... No todo europeo, sino solo para los franceses, por ejemplo. Bueno, eso lo que indica es que hay límites. Otro elemento que puso a prueba la ciudadanía europea y la nacionalidad europea fue hace algunos años, cuando la ola de migrantes no documentados de África y del Medio Oriente llegaron por millones a Europa buscando refugio. Pero en ese momento, la idea era que si ellos lograban entrar a un país europeo, ya estaban adentro de Europa. Podían entrar a un país pequeño, como por ejemplo Eslovaquia o Grecia, sobre todo, ya estaban en Europa. Ya podían irse a su... Ahí buscaban realmente los lugares donde podían encontrar trabajo. Básicamente Alemania y la Gran Bretaña. Pero entre los países, otra vez, empezaron a hacer valer sus fronteras para impedir la entrada de esos millones de inmigrantes. O sea que hay límites, ¿no? No se olvida fácilmente el sentimiento de lo nacional en sentido estricto. Pero a pesar de eso, tomemos nota del gran avance que significa el ejemplo europeo. La ciudadanía global tiene otra manifestación que realmente es otro aspecto de la misma, que es la ciudadanía postnacional. Veámosla con el siguiente cuadro. Este concepto dice, cualquier persona, por el hecho de ser humano y vivir en la tierra, tiene derechos y deberes generales que no están sujetos a su pertenencia a un estado. Es una ciudadanía del mundo. Es un concepto muy nuevo, pero muy vinculado. Es otra expresión de la ciudadanía global. La siguiente peliculita nos amplía el concepto. El concepto de ciudadanía postnacional se basa en la inclusión del otro, es decir, garantiza la diversidad de la sociedad. Cualquier ciudadano puede expresar libremente su identidad cultural o política. Este concepto es pensado como una ciudadanía global. Es decir, que su principal adversario son los nacionalismos de todo el mundo. El pensador de este modelo es el filósofo alemán Jürgen Habermas, que lo defiende explicando que la ciudadanía no ha estado nunca ligada conceptualmente a la identidad nacional. La ciudadanía postnacional se basa en el patriotismo cultural, que considera que a través de la constitución se pueden conseguir integrar las diferencias existentes en la sociedad. Se debe tener en cuenta que, a diferencia del modelo multicultural, Jürgen Habermas no admite derechos especiales para poblaciones determinadas. El siglo XXI a través de la globalización del Internet han permitido una diversificación de la cultura, permitiendo que sea cada vez más rápido adoptar una cultura o identidad que es desconocida para un mundo. La ciudadanía de Jürgen Habermas no puede convertirse en la ciudadanía de futuro, pues ayudaría de manera enorme a incluir la diversidad de culturas y construir un mundo donde cada uno de los habitantes se sientan representados y protegidos por parte del Estado. La ciudadanía postnacional pretende romper las barreras de nacionalismo y basada en la constitución y los derechos humanos y los principios fundamentales del Estado social de derecho. Nos encontramos en una sociedad cada vez más grande, cada vez más diversa. Este modelo puede ayudarnos a dramatizar la representación de cada una de las personas que nos han hecho. Es considerado una autopista, pero aún así fue aplicado de manera teórica en la construcción de la ciudadanía europea. Muy bien, son conceptos nuevos aún en construcción y digamos que no se reflejan aún en lo que sería el sistema jurídico guatemalteco, pero es bueno que conozcamos porque en la medida que el mundo cambia, que la globalización avanza, vamos pensando a modelos como el de la Unión Europea. Ahora vamos a discutir finalmente otro aspecto. Pero ¿qué pasa con la ciudadanía en esta época? En que progresivamente nos estamos comunicando cada vez más en el ciberespacio, ya no en un término físico. Y en que en el ciberespacio las fronteras nacionales no tienen mayor peso, porque el ciberespacio invade todo. Uno desde su computadora puede comunicarse con ciudadanos de cualquier parte del mundo. Y ustedes saben que ya se inventó un software que permite la traducción instantánea. De manera que yo hablando en español puedo comunicarme con un ciudadano de Japón y el software me hace la traducción en forma instantánea. Ese mundo, el mundo digital, está, por así decirlo, es un mundo alternativo al mundo real. Y la pregunta es, ¿cómo se manifiesta lo ciudadano en ese mundo? El hecho de que la ciudadanía implique derechos y deberes, sí, pero si estamos actuando en el ciberespacio, ¿qué quiere decir tener derechos y deberes? Y sin embargo los hay. Uno tiene derechos cuando entra al mundo digital. Por ejemplo, uno tiene el derecho de acceder a la información, la información pública en cualquier parte. Uno tiene derecho a no ser discriminado, a expresarse libremente. Y un aspecto muy importante, uno tiene derecho de educarse y acceder al conocimiento cibernético. Tiene uno derecho a ser respetado, a dar su opinión, interactuar en temas que le atañen, derecho a que se respete la intimidad de uno, y derecho a hacer denuncias a quien usa los datos de uno para hacerle daño. Pero también hay deberes. Tenemos que respetar a los demás en el ciberespacio, así como queremos que nos respeten a nosotros. No debemos discriminar a nadie para que no nos discriminen. Tenemos que respetar la privacidad de otros. Importante no ser violentos ni agresivos. Tenemos que, la obligación de velar por la seguridad en el Internet y obedecer todas las normas de conducta que se van dando en el ciberespacio, que ya no dependen de un Estado en particular. Esto de hablar de la ciudadanía en la época digital es todavía un espacio mucho más novedoso. Pero tengamos en mente, porque si ahí vamos, vamos a ese mundo digital. Vamos a ver finalmente una peliculita sobre el tema. Gracias. 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 ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital? Ciudadanía digital significa... Entre otras cosas, hacer un uso responsable y seguro de la tecnología. Lapegar por el entorno digital de forma crítica, reflexionando sobre lo que se ve y hace en ese entorno. Y poder ser capaces de crear contenido. Crear relaciones con el Estado, de participar activamente en la transformación social. A través del uso de herramientas digitales. La construcción y formación de la ciudadanía del siglo XXI necesita el desarrollo de determinadas habilidades en la ciudadanía digital. Como pueden ser... El poder ser críticos ante la información que recibimos a través de distintos medios. Poder comprender el impacto social y económico que tiene la tecnología. Colocer las normas vigentes y nuestros derechos. Y saber cómo defender nuestros derechos en el entorno digital. Para poder generar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de la ciudadanía digital, se acordaron las siguientes perspectivas transversales. Inclusión digital. Por ejemplo, tener en cuenta el acceso a los dispositivos tecnológicos, cómo los analizamos, cuánto cuesta acceder a Internet y con qué calidad de conectividad contamos. Para poder construir su avenida, es condición fundamental proteger y fortalecer la cultura y el acceso a ella. La cultura democrática implica reconocer y disfrutar de la diversidad cultural, valorar y cuidar los espacios comunes y el medio ambiente, siempre teniendo en cuenta la inclusión y la equidad social. Participación implica promover el uso de todos los canales disponibles para que las personas puedan intervenir en las decisiones estratégicas que afectan su vida cotidiana. Derechos humanos. Como sabemos que las brechas de la sociedad se reproducen en el entorno digital, es que queremos sensibilizar con un enfoque en derechos humanos, haciendo foco en género, migraciones y las desigualdades, tanto económicas como educativas. Hagamos un uso responsable, crítico, creativo y participativo del entorno digital. Bien, compañeros y compañeras, hemos llegado a la conclusión de este módulo. Pongamos el último cuadro, por favor. Bien. El que está después de la peliculita. Sí. Lo que vimos en cuatro módulos fue la república, la representación, la soberanía y la ciudadanía. Cuatro aspectos de una misma temática, que es la construcción democrática, que necesita, como dijimos al principio, de canales, de mecanismos que se han ido formando a lo largo del tiempo. Hemos visto que estas estructuras, que son las que permiten la vida en democracia, no se inventaron de la noche a la mañana. Se construyeron y se maduraron a través de siglos, desde los griegos y los romanos. Y se han ido perfeccionando a través de todos los avatares y sufrimientos que ha tenido la humanidad a lo largo de los siglos, hasta llegar a formas sociales democráticas muy avanzadas, que están lejos de ser perfectas y que no son generalizadas en todas partes. Pero que si miramos hacia atrás en la historia, pues es un gran avance. Y es lo que se refiere a nosotros en Guatemala. Seguimos en construcción democrática. No se puede decir que la democracia ya se alcanzó. Ningún país lo puede decir. Ni siquiera Estados Unidos, que mucho tiempo en su ideología presumía de ser el país más democrático del mundo porque es el primero que había creado la república. Y después de que creó la república vivió durante varios siglos en base al trabajo esclavo. Y sigue con problemas de división muy graves, como hemos visto. O sea, que todos estamos construyendo la democracia también en Guatemala. Y quisiera insistir en lo que dije desde un principio. Esa constitución democrática descansa en buena medida en lo electoral, en el sufragio, en la capacidad que tiene el ciudadano de trasladar el poder que le da a su soberanía, al gobernante. Y eso solo se logra si hay procesos electorales que sean verdaderamente transparentes, competitivos, reales. Y eso depende del aparato que cuida esa transmisión de poder que es en este caso el Tribunal Supremo Electoral, las leyes electorales y todo lo que ustedes hacen cotidianamente. Puede ser a veces un trabajo muy administrativo, de papel, lo que están haciendo, pero lo que están haciendo es que están fortaleciendo la democracia en Guatemala, que nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Tenemos que seguir adelante. Así que los animo y los felicito por el trabajo que están haciendo. Con eso concluimos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, Héctor. Sí, director. Hay preguntas y tenemos, por ejemplo, hay un compañero que pregunta si los centroamericanos pueden optar a plazas de elección popular, por ejemplo, presidente y judicaturas. El doctor Aguilera ya lo mencionó, pero de repente tendría una pequeña ampliación. Esa es una pregunta muy importante. No se ha presentado. En el siglo pasado, en el siglo XIX, sí hubo personas de diversas nacionalidades que ejercían esos cargos. Por ejemplo, tuvimos un guatemalteco, Antonio José de Irizari, que fue el equivalente al jefe de Estado de Chile. Imagínense ustedes. Eso fue en el siglo XIX que se estaban formando las nacionalidades y los estados. Ahora, es interesante. Somos que una persona de Honduras viene a Guatemala y opta porque se le reconozca como que fuera nacional de origen. Teóricamente, no tendría obstáculo para optar a una candidatura presidencial en teoría. Nunca se ha presentado el caso. Yo no sé qué harían ustedes en el Tribunal Supremo Electoral. Es un caso hipotético, yo no veo una situación en que pudiera darse, pero desde el punto de vista jurídico plantearía un dilema, un caso que como no se ha presentado tendría que ser resuelto. Exactamente, no sé qué pasaría. Supongo yo que un partido quisiera inscribir a una persona hondureña como candidata a vicepresidente, por ejemplo. ¿Qué haría el registro electoral? ¿Aceptaría o no? ¿Qué haría el tribunal? ¿Haría una consulta a la Corte de Constitucionalidad? Probablemente. O sea que no tengo respuesta, pero me parece muy interesante el dilema, ¿no? Como una discusión teórica jurídica. Y más bien yo le preguntaría al tribunal qué haría en ese caso. ¿Qué haría menciona, no sé si el mismo compañero u otro compañero, algo que podría ampliar la pregunta anterior. Sí menciona para el caso de Teléforo Guerra que nació en Belice y ejerció el derecho en Guatemala. En este caso no tenía ningún problema porque él como ciudadano como originario de Belice tuvo derecho a optar por la nacionalidad de origen en Guatemala y ejercer una profesión como que hubiera sido guatemalteco y efectivamente fue un abogado bastante conocido. Por cierto, yo lo conocí personalmente a él. También hemos tenido otros casos creo yo de deportistas. Pregunta otro compañero y dice si tomando en cuenta los atributos o características de lo que es ser ciudadano los funcionarios corruptos entrarían en esa categoría. Es que la ciudadanía es una característica que adquiere un guatemalteco cuando llega a los 18 años se inscribe y recibe su DPI es un ciudadano y sigue gozando de los derechos de ciudadano a menos que se le suspendan por ejemplo por la comisión de un delito. Un funcionario es juzgado y condenado en el caso que pone un compañero por corrupción y una vez ha transcurrido todo el proceso inclusive se han agotado todas las instancias y se hay condena en firma entonces se le suspende efectivamente el ejercicio de sus derechos de ciudadano. Pero eso no se puede hacer solo por acusaciones tiene que haber una sentencia firme de un tribunal. Hay un compañero que menciona el caso de la señora Patricia de Arzú que fue candidata presidencial y él cree que es salvadoreña por eso la pregunta. Ah, yo conocí a la señora Patricia de Arzú yo no recuerdo si era salvadoreña pero si lo hubiera si lo fuera como se le aplicaría el artículo constitucional que permite a los centroamericanos ser reconocidos como que fueran guatemaltecos de origen y por consciencia un guatemalteco de origen si puede optar a la vicepresidencia. Ella en todo caso nunca fue nacionalizada. Pregunta un compañero un ciudadano que haya cumplido con una condena puede optar a la ciudadanía y a cargos públicos en una elección popular independientemente de lo que establece el artículo 113 constitucional. bueno en ese caso como para optar a cargos de elección pública se requieren ciertos requisitos que ustedes conocen bien de probidad y honradez no tengo a mano la redacción exacta el registro electoral podría llegar a la conclusión de que en vista de que una condena en ese caso penal no es una persona honorable y negarle la inscripción yo creo que fue lo que sucedió con el presidente Portillo ¿no? ese es un criterio que aplicaría el registro y claro la persona afectada podría recurrir a supongo yo que la corte de constitucionalidad no sé o sea en teoría cuando se sale y se ha cumplido una condena se recuperan los derechos ciudadanos pero puede haber una estipulación como la que contienen las leyes electorales que le impidan optar es un caso específico que tiene que dilucidarse jurídicamente Pregunta un compañero los siguientes y lo argumenta de esta forma si la ciudadanía es un vínculo entre el hombre y el Estado ¿por qué no se elegirla para que el empadronamiento sea obligatorio y no opcional para ejercer a plenitud la ciudadanía? Bueno porque es un derecho es un derecho si la ciudadanía no tiene tiene derecho a por ejemplo a ejercer el voto pero para eso tiene que cumplimentar un requisito que es empadronarse en otros países es obligatorio esto es una decisión legal ¿verdad? en ese caso yo no sé cuál fue la lógica que hubo para en su oportunidad de decretar que fuera optativo en otros países por ejemplo pero eso tiene que ver con los siguientes en otros países es obligatorio ejercer el voto cuando hay una elección en serio que no ejerce el voto tiene que pagar una multa acá digamos es es optativo ejercer un derecho ciudadano es cuestión de criterios de la legislación eso los conocen ustedes mejor que yo doctor menciona otro compañero creo que ya fue mencionado a lo largo de tan clara exposición sin embargo de repente cabe alguna ampliación de su parte ¿qué derechos obligaciones y deberes no pueden realizar los ciudadanos de origen? no ninguno solamente a aquellas limitaciones por ejemplo por edad que establece la constitución o las leyes un ciudadano mientras no sea limitado por alguna situación como una condena penal está en pleno ejercicio de sus derechos ese es el hecho de acceder a la ciudadanía de obtener el DPI pero ahí después de eso hay limitaciones que ya vienen de leyes específicas algunas por edad otras por por ejemplo una persona dice a mí me gustaría ser magistrado ahora que van a la elecciones es ciudadano tiene derecho a ejercer pero si no hayan los requisitos si no es abogado si no ha ejercido un determinado número de años si no tiene pues no porque se necesitan condiciones específicas que ya provienen de determinadas leyes o reglamentos particulares es fácil de entender consulta otro compañero ¿qué ciudadanía adoptan los hijos nacidos en Estados Unidos de padres o madres que aún no han solvertado su situación migratoria? en ese caso aunque los padres no tengan regularidad ellos van al consulado de Guatemala e inscriben a su niño o niña y él es nacional en ese caso no tiene ningún problema porque hijo de padres guatemaltecos aunque sea en territorio americano es guatemalteco como nació en Estados Unidos tiene también derecho a optar a la nacionalidad norteamericana sin necesidad de hacer el trámite de nacionalización es un caso de doble nacionalidad en ese caso por nacimiento ahora si no lo inscriben en consulado y solo lo lo legalizan como ciudadano norteamericano pues será norteamericano ¿verdad? como no doctor que interesante hace un comentario un compañero más que pregunta hace un comentario sin embargo al final lo asimila a una pregunta y dice ser nacionalista se considera como un resabio tribal actitud que debería evitarse y buscar una conciencia más incluyente hacia todos los humanos independientemente del origen raza creencia etcétera ¿qué opina usted doctor? bueno este compañero está cabalmente inscribiéndose en la lógica de la ciudadanía global o la ciudadanía postnacional es decir sobrepasar el sentido estrecho de la nacionalidad ligada a una nación o un país en particular y considerarse ciudadano del mundo ese es un concepto avanzado ¿verdad? el nacionalismo es un sentimiento hermoso un sentimiento positivo a menos que se extreme porque los nacionalismos extremos particularmente los que se dieron el siglo pasado pues fueron un elemento que tuvo que ver con las guerras que sacudieron el mundo ¿no? a lo largo del siglo XX pero un nacionalismo sano como ya les he mencionado el amor por Guatemala que se exacerba en nuestros migrantes en Estados Unidos ¿verdad? ahí se siente con una intensidad que es difícil ver acá ese es sano pregunta otro compañero si una persona naturalizada puede ejercer el notariado en el país naturalizada ¿sí? no tengo en mente en esos momentos la situación del código notariado de consultar yo en principio pensaría que si logró que le reconocieran digamos su título como que sea un abogado graduado en otro país tendría que a veces hacer que le validaran sus títulos sus conocimientos para poder colegiarse a un miembro del colegio de abogados y si lo logra sí podría ejercer el notariado como no doctor hay un compañero que menciona lo siguiente entre pregunta y comentario dice hoy se escucha a través de los medios de comunicación noticias de un término que usan algunos congresistas estadounidenses aliens para referirse a los indocumentados centroamericanos en forma despectiva y ahora están discutiendo sobre cambiar ese término a no ciudadanos en ese país entonces comenta ¿es acaso que Estados Unidos aún tenga reminiscencias del pasado en el caso de los migrantes? yo diría que no es que tenga reminiscencias sino que una buena parte de la población norteamericana todavía tiene prejuicios respecto a los migrantes y hay que recordar que el presidente Trump construyó su campaña electoral y después su programa de gobierno sobre la hostilidad hacia los migrantes ¿vale? significa extraño extranjero y bueno la idea de Trump es que el ingreso de los migrantes tenía varios efectos negativos para la población norteamericana la competencia por puestos de trabajo y además la modificación de la cultura y el modo de ser norteamericano lo que pasa es que Trump identifica a los norteamericanos con los blancos anglosajones protestantes que fueron los originarios y la verdad es que Estados Unidos que siempre ha sido un país de inmigrantes ya está cambiando los blancos se están convirtiendo en un sector que dentro de se calcula que dentro de 20 años van a ser minoría la mayoría van a ser norteamericanos de origen latino afroamericano o asiático por la cantidad de migrantes que están entrando además porque los migrantes siguen teniendo altas tasas de natalidad tienen muchos hijos y los americanos blancos cada vez tienen menos hijos sobre todo por el desarrollo de ciertas teorías feministas radicales no de todas pero algunas radicales entonces se va a alterar el balance y lo que hizo Trump es apoyarse en el temor que tiene este sector blanco de que van a perder la hegemonía que han tenido en el país y que el país va a ser diferente pero no pueden evitar no pueden evitar porque sencillamente los migrantes van a seguir llegando y van a seguir cambiando la composición étnica de Estados Unidos eso hay papás en Europa también les pongo un ejemplo los alemanes fueron muy racistas el siglo pasado en el tiempo de los nazis y se identificaban como una etnia que eran blancos rubios altos todo ese tipo de ojos azules hablan alemán gran orgullo pero ahora resulta que hay un sector de población turca muy grande en Alemania que además su tasa de nacionalidad es muy alta y los alemanes originarios tienen una tasa de nacionalidad muy baja de manera que ya no empecemos en los alemanes como los arios porque van a ser una etnia muy mezclada con los turcos y ahora también con los migrantes del Medio Oriente y de África que la señora Merkel admitió un millón de golpes un millón de migrantes entraron en un año eso atira la composición étnica de cualquier país de manera que esos prejuicios existen pero no pueden ir en contra el desarrollo de la historia ¿no? Hay casos en los que se le da privilegio a algunas personas por medio de convenios internacionales que ha suscrito el país como la convención internacional de la mujer casada que suscribió Guatemala que le otorga la nacionalidad a una mujer de otro país que está casada con un guatemalteco y mantiene la doble nacionalidad ¿algún comentario al respecto doctor? Bueno es parte del yusanguinis ¿verdad? Que la nacionalidad de una persona está determinada por la nacionalidad de uno de ambos padres o de uno de ellos y en el caso de mujeres casadas con un guatemalteco que tienen un hijo que es guatemalteco pues entonces el Estado considera que esta persona esta mujer está suficientemente identificada con lo guatemalteco como por otorgarle la nacionalidad en ese caso ella estaría sería nacionalizada creo que no hay más preguntas ni comentarios algunos fueron muy interesantes ahora cedo la palabra al compañero caseros bueno si no hay más preguntas yo me voy a tomar la libertad doctora Aguilera en nombre de los magistrados de los señores magistrados de los participantes del equipo del instituto para agradecerle su participación en el desarrollo de estos módulos su participación la podemos caracterizar como muy enriquecedora muy comprensible pero lo más importante nos permitió relacionar la teoría con nuestro quehacer diario indudablemente lo expuesto por usted va a ser un fundamento esencial para darle calidad a nuestro quehacer muchas gracias maestro de maestros le agradecemos de todo corazón que desinteresadamente se tomó el tiempo para preparar sus sesiones quiero contar quiero contarles a todos que él no ha cobrado ni un centavo por todos estos tiempo que ha estado dándoles nuestro conocimiento a todos nosotros muchas gracias de corazón es usted un verdadero guatemalteco digno de imitar de imitarlo muchas gracias y esperamos verlo nuevamente gracias doctora Aguilera muchas gracias señora directora por sus gentiles palabras para mí ha sido una distinción poder colaborar con el instituto y el trabajo que hace el tribunal supremo pero como dije es un trabajo fundamental para la consolidación de la democracia en Guatemala yo pienso que a veces ustedes mismos no valoran lo suficiente la importancia del trabajo que están haciendo les agradezco mucho estaba muy satisfecho por esa experiencia y seguimos a la orden muchas gracias hasta luego si quiere dar algunas palabras muchas gracias nada más al maestro doctor Gabriel Aguilera por todo su apoyo que es de verdad de gran valor para el programa para el nivel académico que hemos en el curso y obviamente Gabriel se trata de una de las personas de más alto nivel en el campo de las ciencias sociales en nuestro país así es que Gabriel muchísimas gracias por todo tu apoyo para que este curso tenga el nivel académico que hemos deseado gracias Gabriel muchas gracias bien y ahora pues creo que Héctor tiene algunos anuncios para la continuidad de nuestras sesiones ¿verdad? como no directora en este momento tendrá la palabra el Héctor Caseros lo escuchamos muchas gracias no se le oye Héctor ¿me escuchan ahora? sí muchas gracias voy a dar algunos anuncios relacionados con estas sesiones el próximo miércoles no va a haber sesión sino que vamos a reanudar las sesiones hasta el 17 miércoles 17 el próximo lunes se van a subir las evaluaciones de las cuatro sesiones últimas que han habido que son la República Representación Soberanía y Ciudadanía van a estar colgadas en la plataforma virtual para que todos en esta semana que viene lo podamos contestar y por último la repetición del módulo 1 y 2 para las personas que no aprobaron las dos evaluaciones los dos módulos que fueron del año pasado se estará subiendo el contenido y las evaluaciones respectivas a partir del 15 de febrero vamos a tener cuatro semanas para poder ver los videos ver las presentaciones que van a estar colgadas en la plataforma virtual y eso va a ser del 15 de febrero al 14 de marzo en el departamento de capacitación virtual ahora están creando los usuarios y las contraseñas de las personas que tendrán que repetir esos dos módulos y próximamente en esta semana vamos a informarle a través de las delegaciones departamentales quiénes son las personas que por alguna razón no aprobaron estos dos módulos y se les van a notificar es todo para informar el director tiene apagado su micrófono director les agradecemos a todos su participación al doctor torres que nos ha acompañado al licenciado francisco cabrera también como consultores que han estado con nosotros agradezco al equipo del instituto que ha estado atento para llevar a cabo el desarrollo del programa y a ustedes participantes muchísimas gracias esperamos sus listados de asistencia y no se olviden de las recomendaciones que acaba de dar Héctor el 17 estaremos iniciando nuevamente y la próxima semana será para que ustedes completen sus evaluaciones que eso es importante y luego ya desde el 15 en adelante ya ustedes pueden iniciar la revisión de los módulos que no aprobaron o que por estar de vacaciones no los llevaron o que no los completaron para que así todos ya tengamos la formación esperada ¿verdad? muchísimas gracias y nos vemos el 17 y a ti Gracias.